Ustedes no me contestan una cosa, porque yo les he dicho que sus leyes de género permitan que un hombre pueda autopercibirse de género femenino. ¿Qué es para ustedes una mujer? Exactamente, ¿qué es para ustedes una mujer, señor Sánchez? ¿Qué es una mujer para ustedes? Yo lo tengo claro, pero ¿qué es una mujer para ustedes? ¿Qué es una mujer, señora Bascal, para usted? Lo estoy preguntando yo. No, le pregunto yo a usted, ¿qué es una mujer para usted? Pues aquí se ha quedado en tablas, no lo van a contestar, pero si ustedes piensan que un hombre que se autopercibe de género femenino es una mujer, ustedes están muy equivocados y ponen en riesgo a las mujeres. Mire, acaba de salir la noticia hace un momento de que hay un violador y un asesino en la cárcel que se llamaba Jonathan, en España, y que quiere llamarse Loreta y que se autopercibe mujer. Le han puesto ustedes en un módulo especial a la espera de que sea más femenino para trasladarle a la cárcel de mujeres, a que evolucionen el fenotipo. Esto es verdad, esto es verdad y ustedes no pueden negarlo. ¿Qué están esperando? ¿A que se maquille o están ustedes esperando a que pasen las elecciones? No esperen porque las van a perder y ustedes no van a gobernar. Pero esto es lo que han hecho ustedes con las mujeres, ponerles en peligro en las calles y borrarles. Y decir que un hombre que se autopercibe de género femenino puede ser una mujer.